Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamaba y te dabas a mi vida Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, por reglas y por vidas Por salir mal de mis amigos, porque tú no nos querías Pero tú que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar tu amor Haciendo las heridas, volviendo a mi corazón Yo te regalaba todo, no me has dado, no me has dado Por mi madre discutía, me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar tu amor Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Un aplauso muy fuerte